Con una amplia pero curiosa capacitación, finqueros de la comunidad Las Vegas 1 Parroquia Limoncocha elaboraron abonos orgánicos a base de desechos frutales que mejorarán la cosecha de sus productos. El proceso de abono inicia con la captura y mezcla de microorganismos, solución madre y posterior fermento de la fruta. Esto durará alrededor de 60 días a 6 meses con la implementación de microorganismos. El arroz que consiste en cocinar el arroz sin sal ni alineo, luego este arroz fue colocado en unas tarinas, la cuarta parte de la tarina, fue amarrado con lo que es una tela y elástico y colocado en una montaña virgen, donde ahí se encontró los microorganismos y se dejó ahí esa trampa como 4 días. Luego de 4 días se cosechó y todo lo que es ese sustrato se mezcló con un tanto de agua y melaza. Este sustento se conserva en el lugar durante 4 días para luego mezclarlo con melaza y así después fermentar por el tiempo máximo necesario muy bien tapado. No contamina el aire ni tampoco a las plantas, las frutas mismo, entonces yo veo que por eso es importante. Le da más facilidad a uno en la cosecha porque bota más frutos y a uno le da buenos beneficios. Para TVN Noticias, Rose Maldonado.